Yo, Juan Poncho de León, adelantado capitán y descubridor de esas islas y mares de Bímenes, con los derechos conferidos a mí por vuestra majestad en Castilla, Tomo posesión de esta isla que va al Cristo, Pascua de Flores, en el nombre de Dios, Padre de Cristo y vuestro Rey y Reina.